¿Por qué tan aburrido? Mejor entra a estos sitios web. 3. Acá puedes hablar con una persona que no existe. Es un bot, pero te responde cualquier cosa que le preguntes. Ya no necesitas a la tóxica. 2. Entra acá y puedes ver cómo será el mundo en el 2050 según análisis. Así se ven las calles. Y también se alcanza a ver que sigue soltero. Y 1. Entra a Google Maps y busca tus ganas de vivir. Recuerda, tienes que responder esta pregunta en los comentarios y seguirme para más.